El momento más complicado, más complicado fue contárselo a mi mamá, porque estaba por cumplir 80 años y digo no entiende este mundo, este mundo yo lo entiendo perfectamente bien, el mundo de la televisión es así hoy estás, mañana no estás, todo depende del que esté en ese momento manejando el barco y nadie tiene garantizado un puesto en la televisión, lo único que te garantiza a ti es el cariño del público que te quiera volver a ver en la televisión, pero fuera de eso, yo eso siempre lo he tenido clarísimo y me preocupaba que se angustiara mucho, entonces yo esa noche la dejé dormir, porque dije para qué arruinarle la noche pero me levanté bien temprano en la mañana y fue la primera llamada que hice y le dije mira mami, sucedió esto, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz y yo pienso que le transmití esa sensación de paz y sé que para ella tiene que haber sido muy difícil sé que mi actitud le dio a ella una sensación de por lo menos de tranquilidad